¡Suscríbete! 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 No, estoy muy contento porque sí estoy formando parte de la gira de los 2000 por siempre y estoy muy emocionado por poder regresar a la Arena Ciudad de México. El público pidió que en los 2000 regresara a Ciudad de México y es por eso que lo repetimos este 17 de octubre. Es un concierto, vamos a viajar en el tiempo. Es la máquina del tiempo. Y es de verdad sensacional compartir el escenario con todos nuestros compañeros. ¿Y van los superiores de la vez anterior? ¡Por supuesto! ¡Seguramente! ¡Seguramente! Y mientras el público quiera nosotros seguiremos dando concierto. ¿Por el campeonato incómodo le haces para escuchar esa parte? ¡Para estar tan chulo! Nada más, andamos sin vida. Casi, casi. Pero muy muy contentos de verdad. Y como, bueno, siempre regresar acá a la familia de Bobo y con mis hermanos es lo mejor que nos puede pasar. Uno la pasa muy bien acá y estamos muy contentos por esta nueva fecha. Esperemos que, bueno, toda la gente nos acompañe porque va a ser muy especial de verdad. Y también me imagino que anda grabando. Sí, sí, ahorita tiene otro compromiso pero también está ahí a fútbol con nosotros. Sí. Muchas gracias. Gracias. Entonces, sorpresas, claro, que siempre va a haber. A lo mejor en una de esas canciones nuevas, a lo mejor en una de esas coreos nuevas. Entonces, siempre hay muchas cosas muy muy bonitas. Con Bobo, lo decía yo hace rato, tenemos un gran equipo, gracias a Dios, de la mano de Bobo. Como grandes músicos, los coreógrafos, vestuaristas. Entonces, creo que va a ser un show con una vibra impresionante en donde lo hacemos de verdad todos como con mucho corazón y desde el amor, ¿no? Sí. Creo que en este equipo hay mucho corazón. Entonces, pues nada, mientras haya corazón seguirá habiendo dos miles por ciento. Oigan, que también, pues fue, primera arena fue una gran sorpresa para todos porque, pues, sin duda alguna, decían que no iban a llenar. Fue un soldado para ustedes. Y la verdad es que, pues, hubo muchísima gente ahí muy emocionada y nos hicieron viajar hacia el tiempo de los dos miles. Pasa mucho, ¿no? Que siempre todos los conciertos dicen no van a llenar o si hay expectativas. Puedo decir que nosotros, como los artistas que estamos en el escenario, no es algo que lo que estamos pensando. A lo mejor vamos ya a estar viendo a ver cómo se ven. No, es la verdad. O sea, los artistas nos encargamos de estar en el escenario disfrutando y dando nuestro corazón y nuestros mejores pasos, nuestras mejores coreografías, nuestras mejores canciones. Pero creo que eso es un común en todos los conciertos. Decir si va a haber o no va a haber, pues al final va a estar la gente que tiene que estar. Creo que, ajá, por eso digo, es un general de los conciertos. No nos preocupa. Nosotros hacemos este concierto, por supuesto, con el afán de llegar a ese público que quiere vernos. Y nuestro corazón va a estar siempre haya una persona o haya diez mil o quince mil. Entonces, pues muy contentos con la respuesta que ha tenido porque además todos los conciertos hemos tenido sold out. Entonces, creo que eso habla mucho del éxito que ha tenido nuestra gira. Y vienen muchas sorpresas también en las redes de dos miles por siempre en los próximos días. Así que estén muy pendientes. Yo soy muy tranquilo porque tenemos a Martín Rica. Yo soy muy tranquilo porque tenemos a Martín Rica. Yo soy muy tranquilo porque nos tornamos a tomar. Tenemos las cánicas de... Estamos en la calle. Le la tomen, le la lo grito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Y no hay limitación en conjunto, por favor? Sí, por favor, no se pierdan este 17 de octubre. ¡Dos miles por siempre! ¡Bien! ¡Ya nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!